La música retumbaba en mis oídos mientras bailaba con mis amigos en la fiesta de disfraces. Entonces, lo vi. Un chico vestido como Mario Bros. me estaba observando con una mirada fría y calculadora. La sensación de incomodidad se apoderó de mí y supe que algo estaba mal. Intenté ignorarlo y disfrutar de la noche, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Comencé a sentirme cada vez más amenazada, como si él pudiera ver a través de mí y descubrir mi oscuro secreto. Pero seguí fingiendo que todo estaba bien, tratando de ignorarlo. Fue entonces, cuando el chico se acercó a mí y susurró en mi oído. Lo sé todo. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba alejarme de él, pero era demasiado tarde. Él sabía lo que había hecho y estaba decidido a hacerme pagar. Me agarró del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la puerta. Sus ojos eran fríos y sin emociones. Gaité y luché con todas mis fuerzas, pero él era más fuerte que yo. Finalmente, logré liberarme y corrí hacia la puerta de salida, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que Mario Bros. nunca hablaría sobre lo que había visto, pero su presencia en la fiesta había sido suficiente para hacerme temblar de miedo.